Bueno, ¿qué es lo que tenías para decirme? Eso tenía para decirte. ¿No te quedó nada en el sintiero? No. Este fue el último beso. Porque a partir de ahora vos vas a ser un hombre casado. Y yo no beso a los hombres casados. ¿Qué fue el beso del adiós? No. El beso del nunca más. Porque yo no... No voy a mirarte como antes. Ni voy a desear que estemos juntos en una noche de lluvia. Ni voy a querer comer pizza con licuado de banana con leche. Sí, sí. Por dentro siento algo que se me agarra, ¿entendés? Y quiero agarrarte la mano y salir corriendo. ¿Cómo que ya ves? ¿Te acordás? Que nos olvidamos del mundo y que solo fuimos nosotros. Bueno, dale. Dame ese pedacito de ánimo que me falta y salgamos corriendo. ¿Por qué no? Por lo que tenés arriba de la mesita de luz. Esos escarpines son los que te atan. Déjeme probar. No. A mí me encantaría, pero sé que no va a funcionar. Durante toda esta semana me probaste que... que vos no podrías cambiar y yo lo acepto. Dejo esta mano libre... para tu hijo. Y en lo que pueda yo lo bendigo. Tiene mucha suerte... porque va a tener al mejor papá del mundo. Este papín que se viene a ser el redentor de mi hermana... como si ella fuera una santa o no sé qué. Él porque no la conoce. Porque si la conociera ya le hubiese sacado a patadas del pago. ¿Me estás escuchando, nena? Sí. ¿Qué dijo la abuela? No es que estás en cualquier lado. ¿Tú estás...? Ya sé. Vos estás así porque se casaba tú. ¿Quién se casa? Como si no supieras. Estás muy bajoneada, Sisi. ¡Ah, no! Vos no sos la Sisi que yo conocí. ¿Qué pasó? ¿De repente te volviste delicadita? Me parece que la vida es demasiado fuerte para vos, Sisi. Para eso te quedás en la pensión durmiendo. ¿Qué te pasa, Cata? ¿Estás loca? Ya sé. ¿Vos viniste acá para contarme todo lo de Gastón que se casó? ¿Para que yo te acariciara la espalda como si fueras un perrito mojado? No, Sisi. A mí no me gustan los perdedores. Me parece que vos sos un fraude. Porque te hacés la puerta y no sos nada fuerte. Sos una perdedora. ¿Te podés callar de una vez? Ah, bueno, algo de carácter te quedó. Pero lo único que lo usás es para gritar a tus amigas. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué me estás tratando así? Quiero que luches, Sisi. O vas a dejar que la barracuda esa se ría de vos. ¡No! Esa. Esa. ¿Qué? Estás inspeccionando el edificio. Perdón. Doña Aurora me dijeron que... que usted había estado internada. ¿Cómo está? Bueno, por cargar con un corazón lleno de decepciones. Bastante bien. ¿Y vos? ¿Yo? Yo soy mi propia excepción. En este tiempo me di cuenta que... que hay un montón de cosas mías que... que no me gustan y... y bueno, estoy dispuesta a cambiarlas. Bueno, me encanta ese lenguaje. Y veo que podemos entendernos que ya es mucho. Sí. Extraño la pensión. Y también la extraño mucho a Cata. A Pín me lo dijo. Al principio no lo creí, pero ahora lo creo. ¿Te gustaría volver a la pensión? Mucho. Pero por supuesto sí Cata está de acuerdo. Estaba haciendo café. ¿Querés una taza? Bueno... ¿Qué te pasa? Te comieron la lengua los ratones. Vení, vení. No. Hola, mamá. ¿Estás ocupada? ¿Qué pasa, Ernesto? No puedo atenderte. Ahora estoy ocupada. Pero escúchame. Solo te quería hacer acordar lo de la foto de mi papá. Sí, está bien. Yo ya sé lo de la foto, Ernesto. Pero no te puedo hablar en estos momentos. Estoy en el registro civil, mi amor. Se está casando mi hija. No te puedo hablar. ¿Se casa mi hermana? Pueden tomar asiento, por favor. Comenzamos entonces con este acto tan gratificante como lo es el unir a dos personas en matrimonio ante la ley. Por un lado tenemos a María Pía Bernasconi y por el otro a Gastón Amílcar Alberti. Preparamos el acta y... ¡Pare! ¡Pare! ¡Cuál es la maquina que no hay incendio, eh! ¿Ah, sí? ¡Papá, échala! Yo me acoso. Te vayas a mí y vos llamo a la policía, ¿te acuerdas? ¡Pare, pare, pare que lo esté mirando el juez, la jueza, digo! ¡Señorita, qué pasa aquí! ¡Qué pe, que le robo al novio a dos minutitos y así ya se lo devuelvo! ¡No! No, vos estás loco, no podés casarte. Vas a ser el mejor padre del mundo soltero. No te cases. ¿Vos querés que tu hijo sea feliz? Sí. Bueno, entonces no te cases. Si no, los dos van a ser infelices. ¿Te vas a escapar otra vez? ¿O vas a pensar en tu hijo? ¿Te vas a escapar otra vez? ¿O vas a pensar en tu hijo? Bueno, responde, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a escapar otra vez? ¿O vas a pensar en tu bebito? Podés pensar en tu hijito poniéndole tu apellido, cuidándolo, protegiéndolo, pero no tenés que casarte con ella. ¿Te estás pidiendo que lo abandone? No, yo no dije eso, yo no estoy pidiendo eso. ¿Le estás diciendo a Gastón que nunca ve a su bebé? ¿Que ni siquiera llegue a conocerlo? ¿Eso es? Dejá de mentir. Acá hay un detalle que ustedes no se dan cuenta. Sin mí no hay hijito. Y tu bebé es mi bebé. Así que si el papito no se casa con la mamita del hijito, no lo ves nunca más en tu vida. ¿Me estás amenazando? Te estoy pidiendo que pienses en tu hijo. ¡Es mentira! Sé que lo estás amenazando. Además no podés dejar a tu hijo sin padre. Ay, no. A mí nadie me amenaza. No me caso nada. Yo lo lamento mucho, pero... Ustedes saben que nosotros tenemos horarios muy apretados. Hay mucha gente que quiere casarse. Y personas mucho más decididas que esta pareja. Perdón, pero mi hija está decidida, ¿eh? Yo no hablaba de su hija, señora. Perdón, pero mi hijo también. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no está aquí? Disculpen. Gastón ya llega. Fue solo un momento de tensión. Es lógica, ¿no? Escuchame. No, no escucho, no escucho. No me caso y se acabó. Si te casás y no se acabó nada. Ahora yo pregunto, ¿vos me querés volver loco a mí? Hasta recién no me decías que no, que no me case. Que sea padre soltero y todo eso. ¿No me decías eso? Bueno, pero no existía la amenaza de tu novia. No podés dejar que te saque a tu bebé. Pero, ¿qué hago con mi hijo? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo miro a los ojos y le digo? Tu papá se casó con una mujer que no quiere por vos. ¿Cómo hago para que cargue con toda esa culpa de por vida? No puedo, ¿entendés? Sí podés. Te casás y basta. Quisiera pensar que vas a ser el mejor padre soltero del mundo. Pero esa loca te amenazó y es ella... la que tiene el bebé en la panza. Igual pensá que no te casás ante Dios. Son papeles. Y los papeles se rompen. Yo me voy. No. Si me voy, anda... y casate. Porque es tu hijo y esa loca es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Pero qué me estás pidiendo? Que te sacrifiques por tu bebé. Y que te cases con esa madre que le tocó. Ya no hay más y sí. Ahora lo único que tenés que pensar es en tu hijo. ¿Qué haces vos acá? Quería ver si esta vez me perdonabas, Cata. No se suele perdonar a la gente que no existe... y para mí vos no existís. Ya me lo dijiste como cien veces eso. Y bueno, veo que es verdad entonces. Bueno, qué bueno que te diste cuenta. Se acabó. Desde ahora yo voy a elegir la familia que yo quiero tener. Y yo me voy. ¿Volvés al pueblo? No te importa. Si vos no tenés hermana, yo tampoco. A mí no me gusta tener una hermana que no me perdona. Cata, a un hermano se lo perdona setenta y siete veces siete. Setenta veces siete, papi. Siete más, siete menos. Lo dice la Biblia. Y no es moco de pavo. Léela. Por ahí te sirve de algo. La Biblia. No te importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mirá la familia que te tocó en suerte, Mario. Son falsos. Son hipócritas. Bueno, así todo es mejor que no tener a nadie, ¿no, Meche? No, ¿qué? Esto y nada es lo mismo, Mario. Todavía no los conoces. Pero vas a ver que cuando lo hagas, vas a preferir ser huérfano de nuevo. ¿Dónde están los chicos? ¿Por qué no brindan con nosotros? Está en el cuarto de Gastón. ¿Cómo en el cuarto de Gastón? Bernardo, ¿dónde querés que estén? ¿Están casados? Claro. No vamos a dormir juntos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero si yo soy tu mujer? Sí, lo sos. ¿Por qué me amenazaste? No. No, Gastón. ¿Y el amor? ¿Eh? ¿Qué pasó con el amor? Nosotros íbamos a casarnos mucho antes de que existiera este bebé. ¿Qué pasó con eso? Mi hijo tendrá un padre. Pero vos no tenés un marido. Pará. Gastón, yo sí que tengo un marido. Quiero que empecemos de nuevo. Quiero que me perdones todas mis locuras. Yo te perdono las tuyas. Tengo una idea. Casémonos por iglesia. Esto fue todo muy precipitado, pero sería bueno que nos casemos por iglesia como Dios manda. Por mí, si querés, podés ir a la iglesia solita y casarte con el cura. Pero conmigo no. Y otra cosa. Yo voy a dormir en el suelo. Porque no quiero que todo el mundo sepa de esta farsa. No. Esto no es una farsa. No es una farsa. Esto es... Yo quiero a mi marido. Mi marido. ¿Entendés? Eh, Maripé, ese te di lo que querías. Los papeles. Punto. A mí no me tenés. Y bueno, cuando llegué te vi tan mal que... Por eso fui... Me abrazaste. Está todo bien. A mí no me pasa nada con vos y a vos no te pasa nada conmigo. Punto. Me gusta cómo decís las cosas. No quedan dudas ni para Hamlet. Bueno, Hamlet déjalo con su calavera y explícame qué hacías ahí. Por casualidad no estabas. No. No fue casualidad. Pero no me preguntes porque no te lo puedo decir. ¿Por qué no? Porque no hay punto, como decís vos. ¿Y vos me podés decir qué hacías ahí? Sí. Veía como el hombre que me parte el corazón en mil pedazos salvaba a un bebé y se suicidaba con una loca. Gastón. ¿Cómo sabés? Lo supuse. Lo vi un par de veces acá en la pensión y... Bueno, ahora me decís esto. Sí. Bueno, dale, ahora contame vos. Te prometo que no le digo a nadie. Va a ser como un secreto de confesión. Dale. Se casaba mi hermana. ¿En el mismo registro civil? Qué casualidad. No. La que se casaba con Gastón era mi hermana. Realmente tu hija resultó ser el mejor antídoto contra esa pesadita que la sentiste de mi esposa. Oh, no. ¿Cómo gritaba esa chica? Ay, por Dios. Qué desastre. Mera mal que se fue, porque si no teníamos que llamar al control de plagas. Ay, por Dios, yo no sé qué quiere. Enganchar a Gastón, enganchar a mi marido. Realmente lo que creo que quiere el apellido de la familia. ¿Y por qué no se engancha con ese chico nuevo Mario? En lugar de ocuparse de la vida de los demás, ¿por qué no se ocupan de la de ustedes, que deja bastante que desear? Gastón. Necesito hablar con vos. Te doy un minuto nada más, como cortesía por los años que me cuidaste. Gastón. Quiero pedirte que me perdones. Como padre te lo pido. Mi padre se murió. Gastón. Yo tenía un padre que me engañó y me dejó el corazón abollado de tantas patadas que le dio. Mi viejo, mi padre, se enamoró de mi novia y no solo me lo ocultó, sino que hizo lo imposible para separarme de ella con la intención de quedársela para él. Me arrepiento, hijo. No sabés cómo me arrepiento. Desgraciadamente, ya es tarde. Ya no tenés un hijo. Ahora vas a tener un tipo que te va a vigilar y que te va a investigar también porque empiezo a darme cuenta que por ahí vos tuviste algo que ver con la muerte de Graciela. ¿Qué estás diciendo? Yo no la maté. ¿Yo la amaba? Espero que no hayas tenido que ver con su muerte. A ver, porque la verdad me va a molestar mucho llevarte cigarrillos a la cárcel. ¿Serías capaz? ¿De llevarte cigarrillos a la cárcel? No lo sé. No. Si serías capaz de denunciarme. Tampoco lo sé. ¿Pero no sabés quién es tu papá? No. Fui al casamiento a conocer a mi hermana. Claro, la barracuda. ¿Qué? Nada, no me hagas caso. Son cosas mías. Me especializo en peces. Te pido, por favor, que no se lo cuentes a nadie. No quiero perjudicar a mi mamá. Ella no quiere que su actual familia se entere. Nada, ya te dije. Soy una tumba, no se lo digo a nadie. Pero, si tu hermana es... Tu mamá tiene que ser... Ya está, no. Cortémosla, no. No quiero que hablemos más de los secretos de mi vida. Está bien. Hablamos de lo que vos quieras. Solo quiero que sepas que, si tenés ganas de contarme algo, podés contar conmigo, de verdad. Gracias. Y si vos necesitás una oreja, yo tengo dos. Si me cansa una, te presto la otra. Estaré débil y un poco vieja. Pero las reglas las hago respetar. Fuera. Me parece que me están echando. No, pero abuela somos amigos. Ni charlar se puede. Sí, cómo no. En el patio o en la cocina. Fuera. Chao. La nena con la nena, los nene con los nene. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa? No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que tu amiguito Lalo entró como si siguiera soltero y me vio desnuda. No, pará, pará. Yo cerré los ojos, yo cerré los ojos, Gastón. Yo te juro que no vi el lunar que tiene al lado de la Inglis. ¡Sos un idiota! ¡Ve! Por favor, andá, 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 andá. De verdad, no quiero escándalos antes de mediodía. Después tampoco, pero ahora qué... Bueno, es que justamente me dijiste que te venga a buscar antes del mediodía para la reunión. Ya es casi mediodía. ¿Qué reunión? Una reunión de trabajo, María Pía. ¿Eh? Empresa de discografica en compas. Gastón, Gastón, querido, no seas irónico, sé que trabajás. Lo que pasa es que me parece una locura que te vayas a la empresa en plena luna de miel. Bueno, pará, tenés que aceptar que es más barato que ir a Acapulco ir a la empresa. ¡Sos un idiota! ¡Eh! Bueno, en un rato bajo, ahora loco. Sí, no, no, yo cuando no les gusta mi presencia, yo al toque me doy... Andá. Ahora va. Sí. ¿No le pensabas decir nada más? ¿Eh? ¡Me vio desnuda! A propósito, tratá de no andar desnuda por la habitación. ¿Sabés qué pasa? Yo quiero tentar a mi marido. ¡Ay, mamá! ¡Qué rico! ¡Ay, mamá! ¿No sabés cuánto hace que no como pan con manteca y azúcar? Riquísimo, riquísimo. Sabía que te gustaba. Por eso te lo estoy preparando. ¡Buenísimo! Y porque además... Marito, mi amor... ¿Sí? Quiero que hablemos. Ah. O sea que es una trampa. Sí, es una trampa. Quiero que me escuches. Mario, hace una semana que me venís esquivando con el tema este de la señora. ¿Qué señora? La señora de la que decís que estás enamorado. Mamá, ¿cuántas veces te dije que no te metas en mi vida? Es mi vida. Es tu vida, pero yo soy tu madre, marido. Sí, pero no soy un chico, por favor. Y sí, sí, me enamoré. ¿Qué te puede dar una mujer mayor? Nada. En cambio vos. Vos es mucho lo que perdés. Y ella se puede aprovechar de vos. Vos pensá que es como una especie de vampiro que te chupa la sangre, nene. Escuché de lo que hablaban. Tu mamá tiene razón, Mario. Deberías escucharla, ¿no? Tendrías que buscarte a una mujer más joven. Gracias, señora, por el consejo. Pero no. No pienso buscarme ninguna muchacha joven. Porque estoy enamorado de la mujer más maravillosa que conocí en el mundo. En mi vida. Una mujer que cuando se anime a vivir, se va a dar cuenta que la vida no pasa solo por el lujo. Sos un nene. Un chiquilín. Vos sos de los que piensan que contigo pan y cebolla. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando se acaba el pan, te quedás repitiendo la cebolla. Me parece que no lo convenció, señora. Ya lo sé. ¿Alguien más quiere café con leche? Vos ya tenés café. Si te dije que yo te ayudo, nena. Yo ya lo precié a ayuda, pero no quiere. Sí, sí, nena. Deja que te ayude. Ay, pero ¿quién habla? Antes de que te agarre el patatús, vos no querías que nadie te ayude. Bueno, soy como una auroradoso. Ay, mirá qué gracia. ¿Que también te querés enfermar? No. La verdad son divertidos estos desayunos, ¿eh? Siempre se discute por algo. Atención, consorcio. En mi calidad de administrador de la pensióncita en la calle 20... Inicela, papi. ¿Para qué el discurso? Es que hay que comprar una manguera nueva, doña Brona. Bueno, comprarla y listo. Usted siempre tan sabia, ¿eh, viejita? Caso vos. Ah, sí, sí. Me contó Lalo que se casó Gastón. ¿Se casó? ¿Gastón? Sí, que... que bajó, ¿no? ¿Entonces volvés a vivir a la pensión? No, yo sigo siendo el asistente de Franco Alberti. Por eso vivo allá. Igual hoy me tomé el día. ¿Cómo querés que no me haga ilusiones con ese nieto, mi amor? Es lo más lindo que nos pasó en la vida. Ese chico, aparte de ese hijo de Gastón y María Pía, no viene con un pan abajo. Se viene una panificadora. Es que, Bernardo, no hay nieto. María Pía no está más embarazada. ¿Cómo? Lo que escuchaste. ¡Está loca! ¿Qué le pasa? ¿No se cuida? ¿Qué le pasó? ¡Cálmate un poco! ¡Cálmate un poco, por favor! ¿Cómo querés que me calme? ¡Por Dios, se tira toda la basura, Verónica! Pero, por favor, no es tirar nada... Bernardo, cálmate, no hagas una tragedia de esto. Nosotros cumplimos nuestro objetivo. ¿Qué objetivo? Y cuando Gastón se entere... Gastón no se va a enterar de nada. El niño lo va a perder, no sé, en una semana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todo va a seguir normal? Sí. Nadie se tiene que enterar de nada. María Pía sigue embarazada. María Pía sigue embarazada. Muy bien. ¿Estás tranquilo? Sí, eso me da un alivio. Qué lástima. ¿Qué lástima? ¿Por qué? Porque compré una cuna. ¿Me devolverán la plata de la seña? ¿Qué? Sí, sí, sí. Muchas gracias. De verdad, me encantó tu visita. Tampoco te despidas que la visita no terminó, ¿eh? Quiero invitarte. ¿A qué? No sé, a charlar, a caminar. Gastón ya se casó, ¿no? María, yo ya te dije. Para mí sos mi amigo. Está bien, está bien. ¿Y eso qué importa? ¿Cómo que importa? No te molesta. Yo en tu lugar me pondría como loca. Sí, sí. El amor viene con el tiempo. Si me das la oportunidad de... de darte todo lo que soy, y de darte todo lo que tengo... Es que para mí no es así. Para mí las cosas son... o no son. Y yo no quiero sentirme obligada a nada. No, 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 no. Nada de obligaciones, ¿eh? Nada de besos, nada de ir de la manito, nada de eso. Garantía. Solo de estar juntos. Conociéndonos. Pero yo sé que llegado el momento... vas a salir lastimado, porque yo no lo voy a poder evitar y no quiero que sufras. Eso es mío, el problema es mío, es riesgo mío. Además, ¿quién te dijo que me vas a lastimar, que voy a sufrir? Yo lo sé. Porque sé que no va a ser fácil para mí sacarme a gastón de la cabeza. ¿Eso no te molesta? Sí, me molesta. Me molesta porque soy egoísta, porque me importa mi amor. ¿Y sabés lo que me dice mi amor? Que te quiero a vos. A vos con todo lo que sos, con todo lo que tenés, y con todo lo que no tenés. Vamos a caminar. Vamos. Pero no, Isabel, ¿por qué querés cortar realmente? Yo estoy seguro que no, que no querés cortar. ¿Por qué? Decime, lo sé. ¿Vos escuchaste? Lo nuestro terminó, Mario. No es que yo quiera o no quiera, terminó. ¿Por qué? Decime por qué. Porque vos lo elegiste. ¿Yo? Si vos te quedabas en esta casa, lo nuestro iba a ser imposible. ¿Cómo vamos a poder vivir nuestro amor si acá está Franco? Isabel, Isabel. No te me acerques, por favor. Yo ya sé cómo termina esto. Son diez minutos de besos y después toda la noche sin poder dormir por los remordimientos. Bueno, pensé que no había nadie. Sí, yo ya me iba, casualmente. Perdón. Necesitaba hablar con usted a solas. Todo lo que tengas que hablar con la señora podés hacerlo delante mío, Carmelo. Marito, creo que a la señora no le va a gustar que hagamos público este tema. Puede perjudicarla. ¿Qué tema? Déjanos solo, Mario, por favor. Necesitaba venir hasta acá porque quiero pedirte un favor. Pedime. ¿Vos sabés que estoy trabajando de noche en el pub con Papín? Sí. Bueno, ahí está todo bien, no me quejo. Pero necesitaría conseguir un trabajito extra. ¿Sabés si puedo conseguir algo acá? Sí, te voy a pasar un dato. Ay, sin preámbulo ni suspenso barato. Ay, Carmelo, dígame lo que tiene que decirme de una vez. Bueno, señora, vamos a verano. Le recuerdo que usted me pidió que mate a Franco. No, olvídelo. Yo no le dije nada, ni le pedí nada. Déjame terminar. Le recuerdo que yo no acepté su oferta porque no mato a mis amigos. Más allá de que Franco me trate a veces mal, es mi amigo. Y usted es la esposa de mi amigo. Esto realmente es una película aburrida. ¿Va a continuar o sigue mañana? Lo que trato de decirle es que yo pensé que lo suyo con Mario había terminado, pero veo que no. Y a mí no me importa lo que usted haga con las fotografías. Yo le voy a contar todo a Franco. Es mi deber. Ay, Carmelo, yo ya no tengo nada con ese muchacho. Fue una cosita, sí, pero ya pasó. Además, realmente no puedo sacármelo de encima. ¿Seguro que es así? Te llamo para que no vuelvas hincharme con lo mismo, Ernesto. No entiendo, ¿con quién te hincho? ¿Sabés con qué? Con esa bendita foto de tu padre. Me estuve pensando y bueno, me parece que no hay razón por qué no dártela. Bien. ¿Cuándo nos encontramos? Antes me tenés que hacer una promesa. Y de acuerdo a eso vas a conocer a tu padre aunque sea en foto. La verdad es que me conmueve que me digas que me amás sabiendo que yo amo a otro hombre. No sé, en tu lugar yo me daría ganas de pegarle a alguien, de matar a alguien. A mí también me dan ganas. No, no te preocupes, no te voy a matar. Yo solo te pido que me quieras un poquito, un poquito nomás. Me das un poquito de pista y yo te llevo a planear por todo el mundo. Es que yo me imagino volando nada más que con Gastón. Que para mí el amor es Gastón. Aunque se haya casado. Sí, porque él se casó porque no le quedaba otra. Hay un hijo de por medio. ¿Qué pasa? No, nada, ¿por qué? No sé, ¿por qué te pusiste así cuando hablé del hijo de María Pía? Nada, los bebés me conmueven un poco. Estas historias me ponen un poquito mal. Este lugar... ¿Qué tiene este lugar? No sé, es que en realidad todo me hace acordar a Gastón. Tengo la sensación como de que estuvo acá. Sí, sí. Javier, ¿te molestaría si nos dejás un minutito solos? Sí, me molesta porque viniste conmigo, sí, sí. Vos dijiste que éramos amigos. Este es un favor que te estoy pidiendo como mira. ¿Está bien? ¿Qué haces acá? Pensaba en vos, en mí, en todo, en que se me vino el mundo encima y se me partió en mil pedazos y no sé cómo armarlos, sí, sí, sí. Bueno, ya sos un hombre casado. Pensá en eso y empezá a armar tu mundo desde ahí. Ser casado por papeles no es nada, es pura mentira. Pero a María Pía parece que le importa. No me hables de María Pía, te lo pido por favor, no me la nombres. Estoy durmiendo en el piso y bancándome una mujer que no quiero y no sé por qué lo estoy haciendo, todavía me lo estoy preguntando por qué, por qué lo hago. Por tu hijo. Es horrible, sí, sí, es horrible. Me pasa algo que... Porque si ese hijo me separa de vos, no voy a ser un buen padre, ¿entendés? No digas más eso. Porque ese bebé no tiene la culpa de los errores que cometen los padres. Y no es él el que nos está separando, en todo caso, es la mamá. Estoy confundido, sí. Te pido por favor que me ayudes. ¿A qué? A volver a empezar. No sé, me perdí en algún lado. Yo mismo me perdí y no sé dónde. Te pido por favor que me ayudes. ¿Me llamaste? Ajá. Sí, quiero hablar con vos. Si es por lo del contrato, yo lo mandé. No, 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 no es ningún contrato. Quiero hablar de vos. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Andás todo el tiempo metida para adentro, no hablas con nadie. ¿Qué te pasa? No hablo con nadie porque a veces es mejor callar. ¿Callar qué? Callar. Yo, ¿qué le pasa a una? ¿Qué sé yo? La gente se aprovecha de la desgracia. ¿Qué le pasa a la desgracia? Cada vez te entiendo menos, Bueno, a lo mejor no quiero que me entiendas. Me tengo que ir porque tengo mucho que hacer. Vení acá, vení acá, Meche, vení acá. Vos no andarás necesitando una ayuda de otro tipo de ayuda, psicológica, algo así. Ay, papá, por favor, yo necesito amor, no necesito un analista. Pero bueno, a lo mejor un psicólogo te ayuda a pensar todo lo que te está pasando. No, yo lo que necesito es ser importante para algo. Bueno, vos sos muy importante para mí, Meche. Sí, pero como hija. Yo estoy hablando de otra cosa, papá, de ser importante para la persona que amás. ¿Estás enamorada? Sí, por primera vez. Ah, mirá. ¿Y se puede saber a quién? ¿Quién es el muchacho? Yo lo voy a conocer. No, nunca. ¿Por qué? ¿Que es un tipo casado? Es un tipo casado. ¿Qué es lo que pasa, María Pía? ¿Se volvieron a pelear ahora? Mucho más que eso, papá. No me habla, Gastón. No me quiere. A mí no me quiere. No es que no te quiere, por Dios. Lo que pasa es que este muchacho se dio cuenta que lo casaron. Tenés que reconquistarlo, pero con otra actitud. Levantate un poco, incorporate. Está bien, papá, pero date cuenta que no quiere nada conmigo. No me interesa. Esto no es amor, sensiblería, romanticismo. Esto es poder. ¿Está claro? Sí. Sí. Reconquistalo y se terminó. Y te voy a decir una cosa. Manteneme al tanto de todo lo que pasa. Y no me vuelvas a hacer lo que hiciste con el embarazo. Te sacaste ese embarazo y me tuve que enterar por tu madre. Perdón. ¿Está claro? Perdóname. Perdóname, te juro que no vuelve a pasar, papá. Perdóname. Ahora tenemos que pensar cautelosamente, tranquilamente, cuándo y cómo te quedás viuda. ¿Sí? ¿Papá? Sí. Quería hablar con usted. ¿Es tan grave como lo pinta tu cara? Es muy... No, es muy loco. ¿Loco? Bueno, es muy... Mario, estoy muy ocupado. ¿Por qué no me decís exactamente qué es lo que te pasa? ¿Qué querés? Bueno, se trata de... ¿Estás acá? No, no, lo tengo que llevar. Hay una chica que es una maravilla arquitectónica. ¿Ah, sí? No la hagas escolar, ya que acá los lobos te la soplan. Vamos. Vamos, vamos. Quiero ver esa maravilla arquitectónica. Papi, ¿lo viste a Gastón? No, estaba en su casa festejando su luna de miel, supongo. No, no, llamé recién y me dijeron que salió, así que no. ¿Ah? ¿Y si sí? Sí, sí, se tomó el día. Pensé que lo sabía si es tu asistente. Mirá. No me gusta cuando los dos desaparecen. No me gusta nada. A ver, ¿me podés explicar, Carmelo? No entiendo. ¿Dónde está la chica que me hablás? ¿Qué decís? Que hay una chica esperándome. ¿Dónde está? Te querés cavar tu propia fosa, ¿no? ¿Por qué? Estabas por confesarle todo. Ah, sí. Decime una cosa, Marito. Vos no tenés ganas de vivir, ¿no? ¿Eh? El problema lo tengo yo, ¿sabés? Porque a mí me van a dar la orden de cepillarte. Y yo ya no soy el de antes. No soy aquel jovencito que se cepillaba dos por semana y no le importaba nada. ¿Vos fuiste un gángster? ¿Qué gángster? ¿Qué es esa palabra gángster? Yo fui un tipo. Normal. Pero. Yo quiero, yo quiero ser un duro como vos. ¿Qué querés ser? ¿Qué te lees? ¿Yo quiero ser duro? Sí. A no tener compasión te diría que hay un curso. Vas, te anotás, te enseñan a ser duro sin compasión, a matar gente. Ya te he embromado. Pero vos podés enseñarme. A ver, Carmelo, yo, yo quiero dejar de sentir. No quiero sufrir más. Eso quiero. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Mamá. Hola. Te estaba esperando. Así que acá vivís. ¿Y estás bien? Sí. Somos una gran familia, lo que siempre me faltó. Qué loco, ¿no? Parece que fue ayer que yo te iba a buscar a la casa de esa familia donde vos venías corriendo y me gritabas, tía, tía. Ellos te decían, no, no es tu tía, es tu mamá y vos seguías gritándome, tía, tía. Sí, pero ya no. No, ya no. Igual nunca negué que yo era tu mamá. Lo sabés. Y te agradezco por eso. Fue una madre con gotero, pero una madre al fin. Necesito pasar al baño. ¿Dónde es? Por ahí, es esa puerta. Espera, Ernesto, no seas ansioso, espera que ella te dé la foto. ¿Gastón Alberti es mi papá? Gastón ni me mira ni me toca y todo por culpa de esa negrita. Pero... No, 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 pero nada, Franco. Gastón es mi marido y es el padre de mi hijo. Así que yo te advierto una cosa. Si no echas a Sissi de la mansión, va a ocurrir un desastre. Pero María Pía... No, pero nada, pero nada. Quiero que la eche, Franco. Echala, que se vuelva su mugrosa pensión. No la quiero volver a ver. Mira cómo me eleva el tono. Me tienen harto. Harto. Me tienen dos. ¿Para qué me casé, Sissi? ¿Para qué me casé? Es algo que no puedo dejar de preguntarme, ¿no es? Para salvar a tu hijo. No, no, no. Te necesito cerca. Te necesito en casa. En un lugar cerca donde pueda tocarte, aunque no te toque. Es que me da miedo seguir viviendo en la mansión. Voy a seguir viviendo ahí, pero me da miedo. ¿Miedo a qué? A tu esposo. No, no le digas a mi esposo. Me hace sentir un prisionero. Yo también soy prisionera de eso. ¿Qué hacés con Javier? Caminaba. Él dice que me quiere y que no le importa que yo ame a otra persona. Ah, sí. ¿Y vos es a quién amás? Para Papá Noel. Y uno de esas así con una barba larga, blanca. Ahí hay un gorro rojo con un pompón en la cabeza. Es de reír. Y vos me haces amar. Júralo. Sí. Pero acá no. ¿Qué te pasa, Ernesto? ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Ah. Bueno. Acá están las fotos. Quiero que las veas así. Conocés a tu papá. Pero tenés que prometerme que no te vas a acercar a él y que no le vas a decir quién sos. No, no, no puedo prometerte eso. Entonces discúlpame, Ernesto, pero no te puedo mostrar las fotos. ¿Para qué me trajiste a la iglesia? Uy, ¿qué pasa? ¿Desilusionada? No, para nada. Claro. Entonces, entremos. Quédate en mis brazos. Cierra tus ojitos. Acá. Te estaba buscando, me dijeron que estabas acá. Quiero que veas algo. ¿Qué es todo eso? Compré algunas cosas para el bebé, ¿eh? Colores neutros, porque no sabemos todavía si es varón o mujer, pero mirá. Mirá, por ejemplo, este. ¿Te gusta? ¿Qué es horrible? ¿Podés dejar en paz con todas estas porquerías? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca como porquerías? ¿Estás despreciando los regalos de nuestro bebé? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pía. Pía, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Javier. Te tengo que decir la verdad. Sí, decime la verdad. ¿Qué pasa? Perdí a mi hijito. Mi amor, perdimos a nuestro bebito. Mi amor. ¿Por qué se le administra toda esta medicación a esta paciente? Digo, ¿con esto está reinconsciente todo el día? Doctora, es la única paciente que está medicada de esta manera y así debe continuar. bien, pero ¿dónde está el diagnóstico? Porque acá no figura nada. Doctora, usted es nueva aquí. Límítese a cumplir lo que se le ordena. Esta es una paciente especial. ¿No, doctor? Por favor. Sin peros, doctora. Silvana me dijo que se llamara. Silvana Rivas. Sin peros, Silvana. No se olvide que hay muchos profesionales que quieren trabajar en esta clínica. Yo la elegí a usted. No haga que me arrepienta. Con los demás pacientes, usted puede decidir. Pero con esta mujer, decido yo. Esto no está bien. No está nada bien. Me importa muy poco lo que se ha escrito acá. Vamos a sorprender la medicación. Yo, Gastón Amílcar Alberti, amo a esta mujer y la amo con toda la locura del amor. ¿Qué pasa? ¿De qué te reís? ¿Eh? Amílcar, te... Pero, ¿cómo te va a poner tu papá Amílcar? No se le pone a Amílcar un bebé. No, ¿me escuchás? No. Fue mi madre. Porque en la familia de ella, al primer hijo varón, siempre se lo llamó Amílcar. Es una tradición que viene de mi tatara tatara abuelo. Amílcar es de origen púnico y significa el que manda en la ciudad. Por eso mis compañeros en el colegio me decían el patrón de la vereda. Ahora, yo digo nada más, así como cosita chiquitita. Digo, si no te reís, ¿puedo continuar con lo que estaba haciendo? Sí, pero decía Gastón, sin tu segundo nombre. ¿Por qué Dios te conoce así? Es más directo. Dale. Yo, Gastón. Alberti. Amo a esta mujer y juro que siempre la amaré. Juro también que voy a cuidar a mi bebé y te quiero en mi hogar, Sisi. Te quiero en mi corazón porque te necesito cerca. porque te quiero más que a nada ni a nadie en este mundo y porque te prometo que voy a estar siempre a tu lado hasta que la muerte no se pare. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí. Quiereme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Estoy enamorada de tus manos. Gracias. 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 Gracias.